Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna a rescatar el torneo o cerrar con dignidad. Santos Laguna retomará sus entrenamientos este martes, tras tener el día de ayer libre, enfocados en su próximo partido, que será el domingo 9 de abril ante el Pachuca de Guillermo Almada, al cual está obligado a vencer para mantenerse en zona de repesca. Serán cinco sesiones las que tendrá el equipo Santista previo al partido contra Pachuca de este domingo. Dentro de la jornada 14 del torneo clausura 2-0-2-3, el entrenamiento del sábado será vespertino, y una vez realizado, el equipo se dirigirá a su hotel sede para la concentración correspondiente. El duelo contra los Tuzos se jugará a las 18 horas en el Estadio Corona. Tras el empate obtenido en casa del Necaxa el pasado viernes, los laguneros ahora se enfocan en lo que sigue y es el compromiso de la fecha 14 ante los Tuzos, un rival incómodo al que requieren derrotar, pues el rezago comienza a ser marcado y las posibilidades se agotan. El técnico Eduardo Fentanes salió nada contento del enfrentamiento en Aguascalientes, ya que aspiraba a sacar un triunfo, convencido de que lo que se trabajó en la fecha FIFA habría de darle más argumentos a sus jugadores para resolver en estos momentos en que más lo necesitan en ataque. Sin embargo, los movimientos que hizo en su cuadro no le dieron contundencia y defensivamente han vuelto a depender de las buenas actuaciones del guardameta Carlos Acevedo, el punto en que estamos requiere de ganar. No me voy a sentar acá a hablar de las cosas que son valiosas, eso ya lo harán ustedes los periodistas. Por eso digo que no me llevo nada, queríamos ganar. La instancia en la que estamos requería eso y evidentemente en el desglose interno. Tenemos cosas que valorar, comentó el estratega después del partido ante los Rayos. El estratega señaló que esperaba un mejor resultado, pero ahora necesitan darle valor a ese empate cuando tengan la visita de los Tuzos. Mi equipo trabajó bien en fecha FIFA, desde el partido en Los Ángeles, lo de hoy podría tener un valor si lo acompañamos de 3 puntos en el siguiente juego. Ahora es momento de que se definan bien jugadores y cuerpo técnico, si es que quieren rescatar el torneo, pues de lo contrario solo estarán trabajando el cierre para sumar puntos para la parte del porcentaje y que se vaya viendo que jugadores no permanecerán para el siguiente torneo, que una vez más será de revancha. Cabe recordar que, en el cierre de la fase regular, el conjunto albiverde enfrentará dos partidos en casa, contra Pachuca y Querétaro, y dos de visita, frente a Monterrey y Cruz Azul. Por otro lado, Club Santos recupera a figura de cara al juego ante Club Pachuca. Luego del sufrido empate a domicilio ante los rayos del Necaxa, Santos Laguna ha vuelto a los entrenamientos de cara al juego correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX en el torneo Clausura 2023 ante los Tuzos del Pachuca. Ante las diferentes ausencias que ha tenido por lesión en el presente semestre, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes presume contar con el plantel casi completo para el juego ante los hidalguenses. El equipo de Santos Laguna informó que el delantero Eduardo Pérez recibió la alta médica y es apto para regresar a los entrenamientos con el resto de sus compañeros y ser tomado en cuenta para el partido ante los Tuzos del Pachuca. Por su parte, el delantero Eduardo, mudo, ahí reside en su periodo de rehabilitación de la lesión que lo ha marginado parte del presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que será baja contra los hidalguenses. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará seguir en los puestos de repechaje en el torneo Clausura 2023 recibiendo la visita de los Tuzos del Pachuca en la actividad de la jornada 14.